Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. No esperemos que llegue Semana Santa sin llevar a cabo alguna buena acción hacia los demás. Podríamos dedicar ratos a escuchar a alguna persona que se siente sola en el mundo, o a algún enfermo que desea lo acompañen en su dolor, o a quien no sabe qué camino recorrer, o al que carece de medios económicos para afrontar situaciones difíciles. Compartamos con los demás lo que sabemos, lo que les pueda ser útil. Si hemos recibido algún don de Dios, démoslo gratuitamente, porque gratuitamente lo recibimos. Los discípulos de Jesús formamos un solo cuerpo, que es la Iglesia, y cada parte debe ejercer su oficio en beneficio de todos. Cristo, nuestra cabeza y nuestro Jefe, se entregó a la muerte para salvarnos a todos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.